Una antigua momia de hace unos 1.500 años se encontró en una tumba en el remoto oeste de la provincia Hopp de Mongolia. Probablemente se trate de una mujer de familia noble del siglo V o VI d.C. Arqueólogos locales han excavado una cueva a una altitud de 2.803 metros sobre el nivel del mar en Munkkaerka, condado de la provincia. La cavidad de roca mantiene una temperatura adecuada para la preservación del cuerpo y los artefactos antiguos encontrados, como zapatos, una silla de montar, bridas, vaso de arcilla, cuenco de madera, asientos, hervidor de metal, un caballo sacrificado, restos de una oveja y una bolsa de cuero. Algunas partes de la ropa de la momia fueron comidas por las cabras. En 2010, cuando los pastores locales encontraron una tumba, tocaron el cadáver y se dañó. Cuando llegamos la última vez, encontró una parte del hueso de la espalda del cadáver que fue masticado por el ganado y también faltaban pedazos de la ropa. El hallazgo de esta tumba antigua es importante para la arqueología de Mongolia, dado el elevado número de saqueos de tumbas y monumentos antiguos en el país. Ya está registrada una lista de monumentos conmemorativos a ser protegida con urgencia por el gobierno local. Con información de la oficina en Ulan, Bator, Mongolia, Noticias Xinhua.